...móvil de los hechos es como consecuencia del delito contra el patrimonio, robo agravado. Y es en esas circunstancias pues que al oponer resistencia, la agraviada, esta fue brutalmente asesinada. Luego de un trabajo de seguimiento, agentes del área de investigación criminal lograron la captura de dos varones quienes habrían asaltado y matado a María Condori Mamani de 74 años. La mujer fue hallada sin vida el último viernes en el distrito de Kuturapi, provincia de Yunguyo. Ella tenía signos de haber sido ultrajada sexualmente y estrangulada. Uno de los presuntos autores fue hallado con el celular de la víctima. Así lo informó el coronel Marcial Flores, jefe de la Divincre y de la región Puno. Escuchemos lo que manifestó. En el proceso investigatorio se ha determinado la participación de tres personas, entre los cuales tenemos a dos personas intervenidas y detenidas, que responden a los nombres de René Hualpa Caxi, de 43 años de edad, más conocido en la zona del centro poblado de Chimpo como Chuncho. Y el segundo detenido es la persona de Freddy Rojas Vargas, de 27 años de edad, también oriundo de la localidad del centro poblado de Chimpo. ¿Ellos dijeron alguna razón por qué le habrían hecho móvil? ¿Reconocieron, coronel? De acuerdo a las investigaciones efectuadas, hasta el momento se está estableciendo que el móvil de los hechos es como consecuencia del delito contra el patrimonio robo agravado. Y es en esas circunstancias que al oponer resistencia, la agraviada, esta fue brutalmente asesinada. También debe mencionar que uno de los detenidos también es sospechoso del asesinato de los esposos Feliciano Jahuira y Flora Guaraguara, quienes también murieron estrangulados. Para exitosa Perú, informó Lourdes Calla en Puno 89.5 de la FM, 11 años, integrando al Perú.